Hola mis amiguitos, Chuty viene a saludar, los invita que a este ritmo hoy bailemos sin parar. Con tus manos amiguito, arriba aquí, abajo acá, hacia un lado, hacia el otro, muchas vueltas hay que dar. ¡Listo! ¿Qué creen? Le estaba cantando una canción a Chuty que le encantó. A ver, ayúdenme ustedes. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava sus manitas, así miren, así se las lava entre los deditos, con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peines de marfil. ¡Ay, perdón, Chuty! Y aunque se da estirones, no llora ni hace así. Cuando las estrellitas empiezan a brillar, Pimpón se va a la cama, dispuesto a suspirar. Pero no, no se va a dormir ahorita, ¿qué creen? Les tengo una súper sorpresa. Nos hemos enterado de que han nacido unos gatitos en la casa de la abuelita, de Bruno y de Sofí. Y nos dio permiso de ir a tomarle video para que ustedes los puedan ver por este medio. Así es que, amiguitos, vamos a ver a unos gatitos recién nacidos. ¡Acompáñenme! ¿Y cómo sabe qué es? Pues porque tienen bien marcados sus bolitas, sus espécijulos. No, están desarrollados, pero sí se nota muy bien. Ay, mira su... Este es gato, pero esta otra se me hace que es gatita, esta güerita se me hace que es gatita. Y entonces se les tardan en abrir los ojitos cuando están recién nacidos. Sí. Ay, chiquita. Pero ya los tienen abiertos. ¿Estos ya cuántos tienen? ¿Cuántos ya tienen? La única que, o el único que... Que no ha abierto el otro ojo. Sí, es cierto. Se supone que ya lo había abierto. Ajá. Ya lo había abierto, pero tengo... Ay, cosita. Calma, chiquita. Ay, sí, sí. No tengo arme. Siente, tengo las manos pegadas. Y ahí está la madre. Siente, en la situación. Tienen hambre. Ah. Tienen frío. ¿Qué pasó? Estás cobrando derechos. No, es que estoy seguro de que estás con ese aparato. Ajá. Sí, sí, sí. Mira, ahí están tus hijos. Ahí están tus hijos. Sí, eso que es un placer. ¿Qué? Sí. Aquí lo ves, mira, es que estás. Sí. Mira, mira. Sí. Muy chiquititos. Se están jugando. Y todavía no caminan muy bien. Están apenas aprendiendo. A ver, sí. Con los bebés. ¿Y entonces cuántos días no dicen que ya tienen? Como una semana. Amiguitos, si con ustedes vive en casa una mascota, súbanos fotos o, si se puede, hasta videos. Un video muy cortito en donde nos platiques cómo se llama, si es niño o niña y qué le das de comer, ¿te parece? Nos vemos en el próximo video. A ver qué más se te ocurre hacer, Chuty. ¿Ok? Diles adiós. 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 Adiós.